En 3 de cada 4 hogares argentinos vive al menos una mascota, la mayor proporción en América Latina. El 60% tiene perro y un 30% gato. En promedio hay 2 mascotas por hogar, según un relevamiento privado. Los datos surgen de una encuesta de 1.200 casos en todo el país, que detalla que 6 de cada 10 argentinos tienen perro y 3 de cada 10 tienen gato. En promedio se destinan unos 1.500 pesos mensuales a la manutención de cada mascota. Los desembolsos van de 850 a 1.200 en alimento balanceado. Le siguen antiparasitarios, 100 pesos en promedio, dependiendo del tamaño del animal. Y piedritas sanitarias para los felinos, entre 60 y 100 pesos mensuales. La consulta veterinaria, alrededor de 300 pesos sin vanculación, que es al menos una vez al año. Y además, en algunos casos, se suman baño y peluquería, entre 300 pesos y 500 pesos. Y algunos accesorios, como juguetes e indumentaria para mascotas. Si bien la tenencia de mascotas es equilibrada entre varones y mujeres, ellas son las que más frecuentemente dicen ser las responsables de su cuidado, alimentación y limpieza. En tanto, según la Encuesta Nacional de Mascotas, el 70% de los perros y gatos que llevan a un hogar no son comprados. Y hay una tendencia cada vez mayor a la adopción responsable, que implica, desde cuestiones mínimas, como levantar los excrementos que las mascotas dejan en la vía pública, hasta hueltrato hacia los animales y la castración, como método de control de la natalidad. En el Día del Animal, el 29 de abril, ONG y organismos gubernamentales promoverán acciones de vacunación y castración gratuitas y jornadas de adopción responsable para estos incondicionales compañeros de la vida.